María Corina Machado denunció que Maduro planea dividir a los venezolanos como estrategia para ocultar su fraude electoral. La líder opositora acusó a la dictadura chavista de intentar fragmentar la sociedad y advirtió sobre los esfuerzos del régimen para sembrar desconfianza y traición entre vecinos, insistiendo en que tales tácticas no tendrán éxito. La líder opositora denunció este martes que Nicolás Maduro busca convertir a los venezolanos de las comunidades en enemigos unos de otros mediante la figura de delatores en alusión a los canales oficiales que promueven reportar a quienes protesten contra el resultado oficial de los comicios presidenciales que dieron como ganador al régimen chavista de forma fraudulenta. Quieren crear barreras en nuestras comunidades con esas denuncias que nos buscan convertir artificialmente en enemigos unos de otros. Quieren crear sapos, delatores que traicionen a sus vecinos, al hermano con el que han vivido toda la vida, pero no lo van a lograr. Machado también destacó la importancia de la organización ciudadana en las elecciones, subrayando que los testigos electorales lograron reunir el 83,5% de las actas que demuestren la victoria de Edmundo González Urrutia, aunque la dictadura desestima estos documentos, considerándolos supuestamente falsos. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Y cuando ves lo estable y lo bonito que puede ser en otros sitios, en otros países, es imposible no establecer un punto de comparación. Entonces vas progresivamente comparando, vas progresivamente anhelando y de repente a veces viviendo en el que hubiera sido, ¿no? En Venezuela, la crisis política se agudiza con el pasar de los días. Cientos de detenciones y denuncias de violaciones a los derechos humanos denunciadas por las ONG mantienen en vilo a la diáspora, que aseguran que el vínculo jamás se rompe. O sea, independientemente del hecho que nos hayamos ido y que se haya la gente establecida y que se haya estado fuera, yo creo que es imposible desligarse. O sea, esto es un nexo que no se va a romper nunca. Venezuela está con cada uno de los venezolanos en el entorno, ¿no? Donde sea que esté. Lo que más me duele es no poder volver, porque yo en algún momento de mi vida no quiero estar inmigrando, ¿sabes? O sea, yo quiero tener mi casa en Venezuela. ¿Aló? No, tiene una conexión muy mala. A pesar de la esperanza que muchos mantienen en que la situación mejore en el país, en algunos casos la distancia no se puede acortar. Chao. Hola, buenas tardes. ¿Qué le puedo ofrecer? Carol Suárez, CNN. Es una posibilidad debido a la situación. Mucha tensión, incertidumbre y poca seguridad. Sondeos realizados antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, como el de ORC Consultores, indicaron que el 18% de la población manifestó la intención de abandonar el país en caso de que el oficialismo se mantuviera en el poder. Yo estoy un poco preocupado, ¿no? Por mi futuro. Estoy estudiando y esto lo hago por mantener mi nacionalidad española por si tengo que irme o por turismo o por cualquier razón. O quisiera terminar mi carrera y ya después veo si me voy o me quedo y así. Un poquito a salir de aquí por otras oportunidades. La verdad ya lo tenía pensado antes de todo esto. Y tomé la decisión de una vez y aquí estamos. De los principales destinos de la diáspora es España. La comunidad venezolana en ese país supera las 400 mil personas y de hecho para el primer trimestre de este año fue la tercera nacionalidad en llegadas después de la marroquí y la colombiana según el Instituto Español de Estadística. El migrante no está entre mis planes, dependiendo de lo que piensen mis hijos, porque todo va dependiendo de ellos. De mí no, porque ya como dice uno, ya uno está viejito, pero mis chamos están jóvenes y me gustaría algo mejor para ellos. Viviendo aquí en Venezuela 45 años, ¿qué voy a hacer para allá? Ya yo soy un viejo, allá no tengo oportunidades. En cambio aquí en Venezuela, así viejo como estoy, aquí tengo oportunidad de trabajar cualquier cosa. No, no, esto aquí no, aquí no pasa nada. De los 7.7 millones de venezolanos que hasta junio de este año han emigrado del país, según la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, la mayoría, unos 2.8 millones han sido acogidos en Colombia, de acuerdo a cifras del organismo de migración de ese país. Le decía al principio del programa, los medios digitales en Venezuela han resistido el acoso y la censura, ¿sí? Se las han ingeniado para que lo que ocurre en el país se conozca más allá de sus fronteras, ha sido la única forma prácticamente que han tenido. En esta ocasión, 11 medios se unieron para lanzar la operación Retuit. Está protagonizada por La Chama y El Pana, son dos avatares generados con inteligencia artificial y que transmitirán información verificada de lo que ocurre en la Venezuela postelectoral. Veamos. Hola, soy La Chama. Hola, soy El Pana. Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retuit para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados de calidad y creados por periodistas. Se están preguntando, ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos que son parte de las iniciativas Venezuela Vota y la hora de Venezuela. Maravilloso esto, ¿no? Es que esa es la nueva generación. Y ahí sí, como diría el Chapulí Colorado, no contaban con mi astucia. Es el problema de las generaciones. Hay una brecha generacional grande. Ellos la entienden muy bien. ¿Y sabe qué? La protección que tiene esta gente con los avatares, con la inteligencia artificial. ¿Cómo le van a dar la vuelta a eso? En fin. Este cerco que se está tratando de imponer hacia los medios no es nuevo. Recordemos que desde el inicio de su gobierno, Hugo Chávez llamaba a los dueños de los principales medios los jinetes del apocalipsis. Luego, en 2007, el entonces ministro de Comunicación, Andrés Izarra, ya adelantaba lo que sería una política de Estado, implementar la hegemonía comunicacional. A juicio del fundador del diario tal cual, el ahora fallecido Teodoro Petkoff, explicaba que eso se traducía en el aplastamiento de los medios de comunicación independientes. Y veamos cómo han sido los resultados con Nicolás Maduro, ¿no? Mire, según los registros de la organización no gubernamental Espacio Público, en 20 años se han cerrado más de 400 medios de comunicación social. El régimen ha utilizado medidas de represión o depresión para acallar la libertad de expresión. Y entre los años 2010 y 2022, Espacio Público contabilizó al menos 190 bloqueos ejecutados por organismos estatales que limitaron el acceso y difusión de contenidos de información en línea. En cuanto al mapa de medios que aún persistían en Venezuela para 2023, sumaban 879, de los cuales 56% son tradicionales, es decir, radio, prensa o televisión. De ese total, 21% admitió tener una línea pro-gobierno y 8% pro-oposición. Ahora, la realidad postelectoral es tan aplastante que antiguos aliados del régimen piden que acabe la represión. Personajes como Andrés Izarra, el mismo que abogaba por esa hegemonía comunicacional, y el exalcalde de Caracas, Juan Barreto, enviaron un comunicado junto a otras personas a los gobiernos de Brasil, Colombia y México, en los que exigen que cese la criminalización de las protestas. De que hay que poner en la mirada las semejanzas de lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con Nicaragua. Nicaragua como modelo de un régimen autoritario, dictatorial, y aquí estás hablando ahora de ley antifascista, estás hablando de acusar penalmente a los opositores en algún momento, eventualmente encarcelar opositores, en cualquier rato les quitará la nacionalidad, o qué estamos viendo, Rafael, tal vez coincidas con este comentario de Irene. Sí, coincido con Irene porque lo que sucedió en Nicaragua en abril del 2018, cuando el gobierno de Daniel Ortega se enfrentó primero a un estallido social y luego se adelantó, como es común en este tipo de nuevas autocracias, se adelantó a los acontecimientos encarcelando a los opositores que podrían intervenir en una contienda electoral y también forzándolos al exilio, aplicando prácticamente deportaciones. Cuando eso sucedió, nos dimos cuenta de que era una fórmula, ¿verdad?, de emergencia autoritaria para enfrentar situaciones competitivamente electorales o potencialmente peligrosas para la preservación de este tipo de poderes. Y yo, cuando eso sucedió, recuerdo haber escrito un apunte donde señalaba que había un antecedente de esas leyes, que podríamos llamar antídotos, que es la ley que promueve la Asamblea Nacional de Cuba en 1999, la llamada Ley 80 de reafirmación de la dignidad y soberanía de Cuba. Y ese tipo de actos desde la ley, lo que nos confirma una vez más es la recurrencia a un estado de emergencia de un estado o un estado de excepción para limitar libertades públicas y bajar la competitividad del escenario político. Lo que ha sucedido aquí en Venezuela es que es un poco... El guión va en una secuencia contraria, porque los venezolanos, creo, la oposición, la ciudadanía, los electores venezolanos y la comunidad internacional habíamos creído todos que al aceptar las normas de los acuerdos de Barbados, el gobierno de Nicolás Maduro se comprometía a enfrentar unas elecciones con cierto margen de competencia, pluralidad y libertades. Y así fue hasta que llegó el día de los resultados, donde se declaró el 28 de julio ganador a Nicolás Maduro en las elecciones sin ofrecer una base empírica sólida, en resumidas cuentas, sin cumplir con la ley y exponer las actas del escrutinio que tienen cada uno de los partidos que intervinieron en esas elecciones y que se computan desde el Consejo Nacional Electoral. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.